El estudio Warner Bros. está desarrollando una película centrada en Supergirl, la popular super heroína prima de Superman, informó hoy el blog especializado Deadline. Oren Uciel, conocido por su labor en 22 Jump Street y The Cloverfield Paradox, está escribiendo el guión. Por el momento no hay un productor asociado al proyecto y se espera que una mujer se ponga detrás de las cámaras tal y como decidió el estudio con Wonder Woman y Patty Jenkins. ¡Suscríbete al canal!